Gracias por dejarnos estar entrar hasta sus hogares, estamos comadreando el día de hoy dentro de la cocina, del comedor, aquí en familia, entre amigos, porque esto es Entre Comadres con María Raúl. El tema que estamos discutiendo, del cual estamos hablando hoy, estamos sacándole la garra a los republicanos y a los demócratas, ¿en qué le falta? ¿No? Pero sobre todo, en cómo serán las consecuencias o qué impacto tendrá la decisión de la Cámara de Representantes de no considerar la propuesta bipartidista ya aprobada anteriormente en el Senado en cuanto a una reforma migratoria, la tan esperada reforma migratoria. Lidia, vamos a empezar contigo en esta ocasión. ¿Cuál ha sido la reacción dentro de la comunidad? Tú estás diariamente entre grupos comunitarios, personas, familias que están viviendo la realidad de lo que cuesta para ellos en no tener un estatus legal, el que no exista, la tan esperada reforma migratoria. ¿Cuál ha sido esa reacción? Bueno, la reacción es mixta. Hay personas que están desilusionadas, hay personas que están pues obviamente muy tristes de lo que está pasando porque lo que ellos quieren ver que por fin se logre una reforma migratoria. Pero en eso después lo que pasa es de que estoy mirando que esa depresión, que le llamamos eso, se está convirtiendo en coraje, en ánimo y eso es lo que está motivando a la comunidad para que se organicen. Ahorita estamos mirando diferentes grupos comunitarios que están ahorita en este momento organizándose en iglesias, en escuelas, en sus propias comunidades, registrando personas para votar, sacando los aforos comunitarios y también lo que están haciendo es con el fin de sacarlos a las urnas el día de las elecciones. Muy importante, definitivamente que ahí es donde nos escuchan, ¿verdad? Todos, dependiendo de qué opinión o sugerencia usted tenga, por más que grite, por más que marche, si no vota, nadie nos escucha. Ahora, algo muy interesante, Daniel, lo que fue, lo que dicen que entruncó en la Cámara de Representantes esta propuesta bipartidista fue que había un camino hacia la ciudadanía, sobre todo. ¿Tú crees que en realidad eso fue lo que pasó? ¿El miedo será lo que, vaya, congeló a los representantes para optar en no votar en esto por temor a nuevos ciudadanos que podrían estar en contra de sus ideales? Bueno, es obvio que al dejar a 11 millones de personas que arreglen su residencia legal y luego después su ciudadanía va a tener un impacto político, porque los republicanos hasta el presente han sido tan malos con nuestra comunidad, de que el impacto que va a tener que esos latinos que arreglen ahora, sean ciudadanos mañana, se registren como demócratas, ¿verdad? Así es de que tiene razón, mucha razón los republicanos, no lo dicen, pero es la realidad, de decir, bueno, no, 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 que sean residentes legales, que vengan como trabajadores temporales, está bien, pero que sean ciudadanos no, que porque violaron la ley, no les debemos dar un beneficio a aquellas personas que violaron la ley. La realidad política es muy sencilla, en los siguientes 25 años, 10 millones de latinos que fueron atacados por los republicanos, se van a registrar como demócratas, y allí está la realidad política. Alberto, es el momento de cobrar factura para su partido, ¿qué opina Seth? Estoy de acuerdo en varias cosas que dijo Erani, pero más que nada es que hay que también ver unas encuestas donde dice de cuánto esos 11 millones de personas que están aquí sin documentos quieren en realidad ser ciudadanos americanos. Yo sé que el partido demócrata quisiera que fueran todos ciudadanos para que puedan votar por ellos, por lo tanto, va a haber una encuesta que tiene que hacerse a preguntarles directamente, usted quiere ser ciudadano americano o que quiere estar aquí legalmente, poder manejar, poder una tarjetita que le diga que están legalmente aquí. Esa es la opinión que tenemos muchos de nosotros. Yo creo que el partido republicano ha reconocido estas cosas. Tenemos que tener personas en los campos cogiendo la lechuga y otras cosas, pero muchos de ellos son de quien venir aquí por ocho o nueve meses, regresar a su país. Muchos de los inmigrantes quieren poder ir para atrás y para adelante a través de la frontera con un documento legal. Eso tenemos que averiguarlo también. Definitivamente no se llega a un consenso, no hay una actitud bipartidista en lo que estamos viendo, pero curiosamente también, Elvira, recientemente se acaba de dar un ultimátum. 53 congresistas demócratas le dieron un ultimátum a lo que es al líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, de decirle que el 30 de septiembre tiene que haber una decisión, tiene que llevarse a votación en la propuesta. De no hacerse, ¿cómo nos va a afectar a todos los bolsillos? Porque se dice por un lado que van a costar los inmigrantes por el otro que generan millones de dólares. La realidad es que ya están aquí y están generando, están trabajando, están consumiendo, ¿sí o no? Sí, la verdad es que yo pienso en mi muy personal punto de vista, es que los dos partidos utilizan lo que es lo que se conoce como tácticas de miedo. Desafortunadamente el asunto migratorio se constituyó en un arma de poder para ambos partidos, para ponerlo en la mesa, para poder hacer tratos. Si no me das esto, yo no apoyo la reforma migratoria y tú si no apoyas la reforma migratoria, te va a costar esto. Seguimos siendo el Cibuá despiatorio. Seguimos siendo, los indocumentados están aquí y aquí se van a quedar. No hay opción. No hay opción, reforma migratoria no, tenemos la esperanza de que haya la reforma migratoria porque ya es tiempo. Definitivamente esto se está poniendo más que bueno y candelas surgen el siguiente cemento, así que le invito para que se quede siga disfrutando su tacita de café y acompáñenos porque esto es Entre Comadres con Marí Raba. Al regresar le vamos a hablar precisamente de la presión empresarial. ¿Por qué está despertando el gigante dormido también dentro de los empresarios de esta nación y qué consecuencias podría tener para los republicanos? La retórica anti-inmigrante continuará, crecerá, disminuirá, desaparecerá. ¿Qué va a pasar con esta situación? Regresamos en breve aquí Entre Comadres con Marí Raba.